Aries, amanecerás con buen ánimo y decidirás culminar rápidamente con tus deberes para pasar más tiempo con tus seres queridos. Le darás un espacio importante al amor. Se te presentará una oferta de trabajo que debes de analizar cuidadosamente. Precipitarte a tomar decisiones no te dará los resultados que esperas. Tómate tu tiempo. Tu número de la suerte es el 9. Tauro. Tendrás muy buenas noticias de esa persona que es tan importante para ti. Pronto lograrás concretar esa relación sentimental que tanto anhelas. Disfrutarás de un periodo renovador afectivamente. No intentes echarte la culpa por los retrasos que vienen surgiendo en tu centro laboral. Recuerda que todo tiene un periodo. Este lo superarás. Tu número de la suerte es el 2. Géminis. No intentes satisfacer tus emociones sin tomar en cuenta los de la persona que amas. Hoy busca complacer sus deseos y préstale más atención a sus sugerencias. Lograrás complementar y unificar tu relación. El éxito te acompaña. Las gestiones que vienes realizando serán positivas y pronto podrás poner el negocio propio que tanto anhelas. Tu número de la suerte es el 7. Cáncer. Estás actuando fríamente sin prestarle atención a tus sentimientos. Hoy tienes que meditar por un momento y darte cuenta lo importante y necesario que es el amor en tu corazón. Retomarás un proyecto laboral que quedó inconcluso. Ahora el planteamiento será distinto y las posibilidades de concretarlo mayores. Tu número de la suerte es el 6. Leo. Te darás cuenta que esa persona en la cual habías depositado tus ilusiones no te correspondía y decidirás alejarte. Sé paciente. Pronto estarás preparada para abrirle tu corazón a un nuevo amor. El apoyo de una persona influyente será de mucha importancia para concretar tus proyectos laborales. Tu número de la suerte es el 16. Virgo. Tu actitud desconfiada puede desconcertar a la persona que amas. Aléjate de comentarios negativos y analiza los hechos. Verás que has exagerado. Tus disculpas serán aceptadas y volverá a la armonía a tu relación. Hoy harás lo posible por ayudar a un compañero que se encuentre en problemas. Tu actitud será recompensada cuando menos te lo imaginas. Tu número de la suerte es el 22. Libra. Sientes que tu relación está cayendo en la rutina y no haces nada para cambiar la situación. Deberás experimentar cosas nuevas que incentiven el amor que existe. La armonía que hay en tu entorno laboral te ayudará a mejorar tu rendimiento y trabajar más incentivada que nunca. Tu número de la suerte es el 10. Scorpio. No te refugies en la soledad porque te llena de pensamientos negativos y te hace ver cosas donde no las hay. Despejarás tu mente con amigos y gente que te quiere. Recuperarás tu tranquilidad. Estarás receptiva a nuevos conocimientos. Aprenderás cosas que serán de gran utilidad para tu futuro profesional. Tu número de la suerte es el 11. Sagitario. Esa persona que te agrada también te siente atraído por ti, pero aún no le brindas la confianza necesaria para manifestarlo. Cambia de actitud y el amor llegará a tu vida más rápido de lo que esperas. Sé paciente. Las demoras que vienen surgiendo en lo laboral te ayudarán a tomar en cuenta detalles que habías dejado de lado y rectificar. Tu número de la suerte es el 8. Capricornio. No dejes que los constantes desacuerdos en tu relación enfríen los sentimientos que existen entre ambos. Hoy recuperas actitud detallista que conquistó una vez su corazón. Podrás conservar el amor. Tu constancia está dando muy buenos resultados. Hoy sin mucho esfuerzo verás el resultado de todo tu trabajo. Tu número de la suerte es el 15. Acuario. Tu vida sentimental se ha tornado muy tranquila y estás descuidándola. Deberás retomar esos detalles que han quedado de lado. Te sentirás renovada y satisfecha con lo que has logrado en el amor. No dejes que tu desconfianza te prive de la ayuda que estás necesitando. El apoyo de los demás es necesario para terminar con trabajos pendientes a tiempo. Tu número de la suerte es el 12. Pisces. La armonía interna que experimentas te hará expresar libremente lo que sientes por esa persona que te interesa. Lograrás conquistarlo con detalles y en poco tiempo tendrás la relación que tanto ansías. Organiza bien tu agenda para hoy. Tendrás varias actividades, pero debes de priorizar las más urgentes. Tu número de la suerte es el 20.